Mi nombre es Gustavo Salazar, gerente de Estego, Gelato de Choate. Nuestra experiencia actual con nuestro ultracongelador en Friorinox ha sido completamente en grata. Hoy en día contamos con dos equipos en nuestra planta de producción, lo cual nos ayuda a mejorar nuestros procesos y tiempos al momento de elaborar estas paletas. Nosotros somos una empresa enfocada y dedicada a hacer helado. Transformamos lo que son las frutas y sabores en paletas. Como tenemos un ejemplo, en este caso tenemos paletas artesanales completamente hechas a mano. Lo que hacemos con estos equipos es ultracongelar nuestros productos, mejoramos los tiempos de congelación. Comparado con un congelador convencional, podemos durar casi 6 horas a 10 horas congelando un producto de estos. Con Friorinox podemos mejorar nuestros tiempos y solamente congelar hasta 25 a 35 minutos. Aquí tenemos un ejemplo de una ultracongelación de un producto de nosotros. Tenemos el equipo casi hasta menos 34 grados, lo cual nos facilita recortar los tiempos de congelación y permitirle que nuestro helado sea de alta calidad y no se le fuertes tantos cristales de hielo en la elaboración de ellos. A raíz de que la empresa ha crecido y necesitamos ampliar un poco nuestra gama de sabores y ampliar nuestros tiempos de producción, adquirimos otros Friorinox de mayor capacidad. Tenemos un equipo con dos de bandejas en cual pudimos aumentar nuestros sabores y diferentes variedades para nuestros tiempos. Con Friorinox lo que hemos logrado hoy en día es poder reducir nuestros tiempos de producción. Hoy operamos paletas en agua, paletas en crema con un tiempo de congelación aproximadamente de 35 minutos. Habitualmente si utilizamos un congelador regular o de una gama institucional o una gama comercial para casas podríamos aproximadamente dorarnos, hacer una paleta entre 5 o 6 horas. Entonces logramos con estos equipos en específico es mejorar nuestros tiempos de enfriamiento. Si ustedes igual se dan cuenta, los procesos o las respiraciones son completamente rápidos. En este momento el equipo se encuentra a menos 36 grados. Lo cual mejora el proceso y la formación de cristales de hielo en nuestro producto que es muy indispensable para la calidad de nuestras paletas. Los equipos son sencillamente fáciles de operar. Realmente todos nuestros operarios, igual con la capacitación que Bayomar nos ha brindado de más a mitad toda nuestra planta técnica, son muy fáciles de operar. Pero son soleros completamente digitales, básicos de operar, tienen funciones básicas. Realmente lo que hacemos con ellos es ultracogerar el producto en tiempos más cortos.